Puebla cuenta con la colección más grande de América Latina en marmosetas y tamarines, lo que comúnmente conocemos como monostití. Tan solo el año pasado nacieron 19 crías y este año ya van 3. El tamarín mide aproximadamente de los 30 centímetros a los 45 centímetros y los colmillos o los caninos son muchísimo más grandes. Las marmosetas miden aproximadamente entre los 25 a los 35 centímetros y sus colmillos o los caninos los tienen un poquito más pequeños. Su cola no es prensil. Ellos son originarios de Centroamérica y Sudamérica. Su hábitat poco a poco ha sido destruida, por eso están en peligro de extinción. En un zoológico de Atlixco hay 18 parejas estables en reproducción de 6 especies diferentes, cabeza de león, orejas de algodón, orejas de pincel, manos doradas, fusicolis y copete de algodón. Este es un copete de algodón que sus papás lo alejaron el primer día. Esa es una tarea muy complicada porque hay que estarlo alimentando con mucho cuidado, con mucha higiene, con mucha seguridad, cada dos horas, tres meses aproximadamente, para que él aprenda a comer y poder ser libre. Su reproducción no es sencilla, ya que las leyes mexicanas prohíben que los monos entren o salgan del país. Esto significa que solo pueden reproducirse entre los pocos ejemplares que habitan en México. El valor genético que se adquiere es que no está consanguinada la sangre, que la especie es pura. ¿Cómo lo conseguimos? A través de tantas parejas, de tantas especies, logramos emparentar una especie con los nacimientos de otra y así logramos sacar una pareja. En cuarentena lo que nosotros hacemos es revisar o checar durante 40 días su comportamiento, también su estado de ánimo y también sobre todo su alimentación. Aquí también se les mete lo que es enriquecimiento para que no tengan problemas de estereotipia o también problemas de estrés. Del lado derecho tenemos a una pareja de mono tití, orejas de algodón. Este mono tití, orejas de algodón, nació este jueves por la mañana, mide 8 centímetros y pesa 12 gramos aproximadamente. Durante la primera semana permanecerá pegado al dorso de su madre para alimentarse. Después, el cuidado de esta cría se compartirá con el padre. Por cierto que en esta familia de primates, la hembra es la dominante. A los 23 o 27 días de haber nacido, tanto la hembra y el macho lo que hacen es, diríamos de una manera como que se lo quitan para que la cría empiece ya a trepar. Al paso de los dos meses de haber nacido, las crías ya van a empezar a comer por sí solas. A partir del año y medio de edad inician su edad reproductiva. Por lo pronto, para este 2016 se esperan más nacimientos de otras especies de monos. Con imágenes de Fernando Morán, Daniela Juárez, Azteca Noticias.